¿Y qué hago ahora? Tengo que bajar a cogerla. Oh, Norman Bates. ¡Oh, Norman Bates! Enseguida le llevo su té. Enseguida está, querida. ¿Azúcar? ¿Un terro o dos? Dos, por favor. ¿Té? ¿Azúcar? ¿Agua caliente? ¡Oh! Se lo hago enseguida. Salgo inmediatamente, querida. Enseguida tendré el té. ¡No! ¡Pare! ¡Pare! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿Le he hecho una mano? ¡Oh, no! Que ahorita no necesito una mano. Necesito una cara. Una cara. ¿Estás segura? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hago? No puedo ponerme un pelo. ¡No soy musulmán! ¡Necesito una cara! ¡Una cara! Señorita Gilax, el agua está hirviendo. ¡Hola! ¡Ah! Oh, siento haberle asustado, querida. Seguro que parezco el yeti al despertarse. Es mi máscara nocturna de merengue. Parte de mi plan de belleza. Lleva básicamente claras de huevo, crema fresca, azúcar, vainilla y un pellizquito de canela alumbre. ¿A qué tiene, querida? ¡Oh! Ya está. Ahora ya tiene su crema y su azúcar. Ya es una tacita de té. ¡Oh! ¿Un chorrito o dos? ¿Quiere otro? ¡Ah! ¡Ahí tiene!